DJ Kedos Beat Faker DJ Kedos Beat Faker DJ Kedos Beat Faker ¿Quién les dirá que tienen el mismo valor? Hombre y mujer, pero cada quien con su rol. No me verán forzar pa' como un hombre ser, porque yo no soy un hombre, mami, soy una mujer. Desde entonces no me paro, dioses me amparo, el daño de otros lo reparo, critican y no le paro. El señor pensó que necesitaba un ensí, le dije si quieres a alguien que cante, verdad, deme aquí. Por eso he visto muchos que se van y vienen, pues depender de sus propias fuerzas prefieren, o porque al final los panes es lo que quieren. Si a to' le di en las naciones, las naciones a quién tienen. Esto me ha contado mucho más de lo que te imaginás. Y tú reporta los views, ¿quién te cuenta las lágrimas? Pasando por pruebas, por dolores, por quebrantos, que eso lo sabemos yo y el Espíritu Santo. Dispuesta a pagar el precio, siempre lo he estado, no pidas exaltación si no quieres ser humillado. No estarás en una posición que él no te ponga, y menos si no sabes lo que es honra. Al pueblo cristiano le pregunto qué nos pasa, se la damos tanto al otro pa' cuándo, pa' el de la casa. Mientras yo he frutado con otro, yo he frutado con Willy, porque yo aprendí a rapear escuchando a Natania Phillip. ¿Quién diría Kirby K, alguien que tanto admiro? Hoy por hoy sería uno de mis mejores amigos. Si algo he aprendido a lo largo de este trayecto, es que por la confianza nunca pierdas el respeto. No hay nada que envidiarle al mundo así de sencillo, yo aprendí en la calle andando con Lara en el capotillo. Siendo real, aunque eso contra mí conspire, pa' los tiempos en el que Black Swan aún no era Ariel Ramírez. Que Yuliza me llamó, cuando en depresión me vio, que yo me quise quitar y la discípula dijo no. Cuando pienso en esto hasta la visión se me empaña, gracias a todos mis hermanos que hoy me hicieron Lizzie. Barra. Así que, chicas, al servir a Dios no jueguen, porque verás que los testimonios me llueven, de mujeres que murieron a su yo y que ceden, no va a ser lo que ellos hacen, sino hacer lo que no pueden. Mira, que el mundo te plantea la mentira, de que no eres suficiente, que a ti Dios ya no te mira. Solo buscando acusarte por tu pasado, el pecado es desperdonado, Jesús la piedra no tira. Como quisiera decirte, algo que yo voy aquí dentro, clavado como una espina, y así va pasando el tiempo, sin a ti nada decirte, lo que a diario voy sintiendo, por temor quizás oírte, cosas que oírte no quiero. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.